Gustavo Florido, donde está Marcelo, Iria, la gente del kilómetro 6, doble vía La Guardia. Bienvenidos. La gente del kilómetro 6, doble vía La Guardia, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Arriba las manos los del kilómetro 6. ¡Que viva los clasiqueros de onda! ¡Que viva los clasiqueros de onda! Primera vez, primera vez, dice. Primera vez, Nico. Lo que viene por primera vez. ¡Arriba las manos! ¡Tome, tome, 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 chupe, 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 chupe. Tu bello de onda, nos de onda Buenas noches Santa Cruz No, a mi me toca darle A todo el grupo le estoy dando Tome, 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 tome Chumpe, chumpe Ahora invítele a ella Chumpe, chumpe, chumpe Chumpe, chumpe, chumpe Tome, tome Usted va a tomar por ella Chumpe, chumpe, chumpe Vamos, vamos Y le toca el sobrino carácter Abrir la boca Vamos señores que se puede La zona Disco Dice